Continuando con la explicación de los chicos de Zemate de quinto grado Pues mi asistente vamos a explicar El recuerda que tiene que ver con el 2.4 División de números hasta las centésimas Entre un número natural de dos cifras Y venimos nosotros y lo vamos a explicar así Efectúa las siguientes divisiones Lo primero que vamos a hacer mi asistente Es ubicar en este caso el dividendo Que sería 44.1 Y luego ubicamos lo que es el divisor Que es el 7 Ahora Como primer paso nosotros aprendimos mi asistente Que hay que dividir lo que es el dividendo Hasta la posición de las unidades Que sería en este caso hasta este 4 O sea que voy a dividir 44 entre 7 ¿Y toca cuánto? Ah, toca 6, ¿verdad? Porque 6 por 7 es 42 Luego restamos 44 menos 42 Eso me va a dar 2 Como segundo paso nosotros aprendimos Coloca el punto decimal en el cociente Y baja las décimas O sea que bajamos el 1 Y como tercer paso aprendimos Continúa con la división Como que si fuera un número natural O sea 21 entre 7 Y toca a 3 3 por 7 es 21 Si nosotros restamos Me va a dar 0 Por tal razón la respuesta Nos va a quedar entonces 6.3 Continuando con la explicación Pues venimos nosotros En el literal B Nos echamos el mismo piquete Como decía mi abuelito Primero vamos a ubicar lo que es En este caso el dividendo Que es 7.92 Y lo vamos a dividir entre Y colocamos el divisor Que es 6 Ahora Y según lo que observamos acá Verdad mi asistente De que para dividir Un número decimal Hasta la centésima Según lo que tenemos acá Décima centésima Entre un número natural Según lo que tenemos acá El proceso es el mismo Primer paso Divide el dividendo Hasta la posición de las unidades O sea hasta el 7 Es como que yo diga 7 entre 6 Toca a 1 1 por 6 es 6 Si nosotros restamos 7 menos 6 es 1 Como segundo paso Aprendimos Coloca el punto decimal En el cociente Y baja las décimas Que es el 9 Y como tercer paso Continúa con la división Como que si fuera Un número natural O sea 19 entre 6 Toca a 3 3 por 6 es 18 Si nosotros restamos 19 menos 18 Me va a dar 1 Bajamos la siguiente cifra A mi asistente Que es 2 Luego decimos 2 entre 6 Toca a 2 2 por 6 es 12 Y si nosotros restamos Me va a dar aquí Por terraso Para ir aterrizando Como decía mi abuelito Por ahí La respuesta De dividir 7.92 Entre 6 Nos va a dar 1.32 Bueno pues Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Chao